Génesis 50 Génesis 50 Y con él subieron todos los servidores de Faraón, los más viejos de Palacio, y todos los ancianos de Egipto, ocho así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan sólo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas, dejaron en el país de Gosen. Nueve subieron con él además carros y aurigas. Génesis 50 Por eso mandaron a José este recado. Tu padre encargó antes de su muerte. 17 Una caja en Egipto ¡Génesis 50 ¡Génesis 50